Aleluya, aleluya, alábale, alábale al que vive, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, ya ven, gloria a Dios, aleluya Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén Oye Telerario, aquí estamos en Bamamarco, hoy día sábado 24 de agosto de 2024, amén Y para qué estamos aquí, para decirle que usted tiene esperanza de vida eterna después de que se muere Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de la muerte viene el juicio Así al Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado, amén Y para que le espere sin relación con el pecado, Dios el Padre ha enviado a su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna, amén Para que reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados Para eso vino Jesús a morir por nosotros, por el pecador, gloria al Señor que vive Para limpiarnos, santificarnos, justificarnos, gloria al Señor y poder entrar a la vida eterna Porque la vida dice sin santidad nadie va a dar a Dios El pecado te lleva al infierno, aleluya El hombre está destituido de la gloria a Dios por el pecado, Romanos 3, 23 Más Dios muestra a su amor para con el pecador que siendo pecadores Jesús murió por nosotros, amén Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna Por eso estamos aquí en Bambamarca Cada mes estamos visitando el pastor y también que hay discípulos del Señor Jesucristo Gloria al Señor de aquí de Bambamarca, amén Aleluya, porque el Señor Jesús manda a ser discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gloria al Señor Vamos a orar un momentito, levanten su mano para Dios Vamos a orar por Bambamarca, vamos a orar por todos los hombres, las autoridades Por todo Cajamarca, por todo el Perú y todo el mundo también Levanten su mano para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, venimos a ti Señor para pedirte misericordia Para suplicarte Señor que perdones nuestros pecados, perdona Señor nuestras faltas, nuestros errores En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, confirma Señor, confirma Señor Mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salva al Perú Señor salva a todos los oyentes de Cadena Radio División sana Señor a todo el mundo salva a las autoridades Señor oramos por las autoridades para que vengan al conocimiento y la verdad y sean salvos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo del Espíritu Santo y reprendo demonios reprendo Espíritu Padre, salva a Dios salva a Dios, salva a Dios en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pizan, amén y amén todo digan amén Señor Jesús gloria a Dios, aleluya gloria al Señor reunimos aquí para glorificar su nombre reunimos aquí para glorificar su nombre de unimos aquí para glorificar su nombre adorar al Rey Jesús Señor adorar al Rey Jesús Señor levantemos nuestras manos para glorificar su nombre levantemos nuestras manos para glorificar su nombre levantemos con nuestras manos con nuestras manos su nombre adorar adorar al Rey Jesús Señor adorar al Rey Jesús Señor amén gloria a Dios aleluya aleluya vamos ahora a la palabra de Dios San Juan capítulo 14 vamos a leer abra su santa vila los que tienen su santa vila los que no tienen escuchen la palabra de Dios con atención y procure compras una vila porque la vila es el alimento espiritual para vuestra alma y lo más importante de nosotros es el alma porque el alma aleluya es eterna y el alma es de Dios aleluya está instituida por el pecado que cometió Adán y Eva y el pecado mata el alma aleluya pero Dios quiere redimirnos amén para eso envió a su unigénito hijo de Dios para que todo aquel que en el creano se pierda más tenga la vida eterna Dios no quiere que se pierda su creación Dios quiere salvar a todos amén aún las autoridades pues la palabra de Dios dice que hay que orar por las autoridades para que vengan el conocimiento y la verdad y sean salvos aleluya quien viva ya encontraron vamos a leer leemos San Juan capítulo 14 versículo 1 adelante en el nombre del Padre del Espíritu Santo la palabra Dios dice así Jesús el camino al Padre no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y yo preparar el lugar vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis aleluya y sabéis el y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí amén oremos levanten la mano para Dios comienza así gloria 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 a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo aleluya aleluya gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios derrama tu bendición Señor derrama tu bendición danos sabiduría entendimiento de lo alto Dios mío aleluya sana a los enfermos que hayan venido en este día a tu caso oración aquí en Bama Marca Señor sana a todos los enfermos Señor al que no tiene trabajo dale un trabajo Señor derrama bendición y vida eterna gloria a Dios gloria a Dios y reprendo los demonios reprendo el Espíritu sal demonios sal demonios salga del nombre de Jesús gracias Señor amén y amén tome el asiento gloria al Señor siéntese todos los que están aquí en la casa de Dios iglesia apente te gusta la cosecha oye de la radio la iglesia está prácticamente llena hoy día sábado 24 de agosto gloria Señor y estamos en Bamba Marca mañana si Dios lo permite estaremos en Chota también ahí va a haber gran cantidad de gente gloria Señor ahí posiblemente hay el doble de acá aleluya quien vive aleluya hoy la cena del Señor también aquí en este lugar de Bamba Marca amén la cena es para los miembros en comunión aquí vienen miembros que ya se han bautizado y pasan cena y también vienen visitantes amén ahora Señor para que escuchen la palabra de Dios y se salven amén la oración quien vive dice aquí la palabra de Dios no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer también en mí le dice Señor Jesús a sus discípulos los discípulos eran perturbados por los de la ley o sea por los judíos habían sectas igual que ahora hay bormones testigos de Jehová asamblea de Dios también este como se llaman los hay una iglesia por acá de varias iglesias miles de iglesias ahí y esos a nosotros nos perturban igual a los discípulos de Señor Jesús los perturbaban el diablo utiliza así a las personas para que para sacarlo de la verdad a los discípulos decía ese les está engañando ya ese les está engañando es un pecador ha nacido en pecado José y María han fornicado cuando María sale en estado ellos no se habían casado todavía eso lo sabían aleluya lo que no sabían es que Dios había hecho su obra ahí a través del Espíritu Santo y de paso Dios estaba probando la malicia aleluya José y María vivían juntos pero José nunca la tocó porque todavía no se había casado y era justo el justo no toca a una mujer antes de casarse que me vea aleluya entonces él lo había tocado y Dios permitió para que sea piedra de tropiezo para los judíos los judíos su mente carnal ellos pensaban que que había fornicado por eso Jesús le decía nosotros no somos hijos de fornicación que me vean y los discípulos escuchando eso le contaban al Señor Jesús no dice así no dice así que tú no eres el salvador que tú eres un engañador y por eso que Jesús acá le dice no se turbe vuestro corazón no se turbe creerse en Dios creer también en mí que me vean usted de otras iglesias le da mal de esta iglesia igualito Dios le dice no se turbe vuestro corazón creerse en Dios también creer en la iglesia apente gustará cosecha y en el Señor Jesucristo que me vean porque esta es la iglesia de Cristo es la iglesia que Jesús dejó el Señor le dijo a los discípulos vayan a todas las naciones hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo aleluya y luego le dice enseñaros que guardan todas las cosas que Dios se ha mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en la promesa de Dios pues aquí hay milados con cada hermano miembro de esta iglesia Dios sana si aquí en la iglesia si en la casa si en algún lugar donde hay un enfermo y el enfermo cree que Dios le puede sanar ora el discípulo del Señor Jesucristo y Jesucristo lo sana aleluya eso ya va a ser verdaderamente discípulo del Señor Jesús dice en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos en que guardéis mi palabra aleluya en que hagas conforme está en mi palabra hay que vivir la palabra de Dios aleluya para eso nos ha dejado el Señor la palabra leer la palabra retener lo bueno y desechar lo malo la oración que vive la Biblia es para escurriarla no es para leerla y creer todo los mandamientos de Dios si hay que creerlos todos y hacerlos hay mandamientos de Dios y ya hay escrito de los profetas y ya hay lo que aconteció en la época de Jesucristo que muchos le decían este es el hijo de David de donde venía enseñarse esa doctrina de los fariseos porque si hay un pasaje en el antiguo testamento que habla pues de la raíz de David y habla de su hijo de su descendencia pero Jesús no es hijo de David porque vive aleluya y quien enseñaba eso los fariseos los escribas pues acá muchos ciegos un ciego comenzó a gritar Jesús hijo de David te misericordia si usted se pone a meditar Jesús no le escuchó o si le escuchó no le escuchó y los discípulos le decían dile que se calle cállate estás gritando tras nosotros y el ciego quería un milagro que una bendición pero le habían enseñado que Jesús era hijo de David y él gritaba lo que le habían enseñado Jesús hijo de David te misericordia de David Jesús pasaba nomás que vive porque porque pedía mal primeramente Jesús no era hijo de David y si Jesús se paraba inmediatamente estaba aceptando que se era hijo de David Jesús quería darle una enseñanza que él no era hijo de David usted cree que Jesús es hijo de David no es de la descendencia de David pero no es hijo de David quien vive y después ya pues cuando estaba lejos le dice quien me llama por allí uno que pide le muestra está que da vos está en nosotros llámalo dice y se acerca el ciego le dice que cosa quieres que te haga señor que abras mis ojos y en ese momento se le abrieron sus ojos y el señor Jesús le dijo tu fe te ha salvado quien vive y después él les explica que él no es hijo de David David hijo de Jesús mi señor y si David le dice mi señora Jesús como va a ser hijo de David quien vive pues la vida es escurilla eso está en los evangelios usted la lee literalmente usted va a pensar que Jesús es hijo de David y cualquier oración Jesús hijo de David aleluya Jesús no te va a escuchar quien vive a veces pedimos y pedimos mal Santiago dice pedí si no recibí porque pides mal quien vive entonces acá los discípulos eran pues perturbados y por eso que Jesús le dice no se turbe vuestro corazón crees en Dios crees también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros para los discípulos que viven aleluya nosotros también estamos incluidos ahí cuando son discípulos el Señor levanta su mano que Jesús mandó a ser discípulos y aquí está hablando con sus discípulos no está hablando con el mundo está hablando con sus discípulos y le dice la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y Dios prepara el lugar vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis tomaré a mí mismo quien vive aleluya hay que tener cuidado cuando predican se pasa escuché un predicador de una iglesia bien conocida mundialmente predicaba que maravilla y exhortaba y les decía hipócritas y a veces el pueblo caía sin hipocresía pues quieren salvarse como se van a salvar así los exhortaba duro hablaba de contiendas hablaba de fornicación de adulterios de pleitos aleluya de hipocresía de hipocresía que me ven y todo estaba bonito yo lo escuchaba lo escuchaba después llega este versículo y cuando llegó este versículo no lo habló tal como está la vida que tenemos no sé qué biblia tendrá ese predicador ese predicador dijo y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a vosotros y la vida no dice así la vida no dice así no dice tomaré a vosotros por eso que el cristiano se confía que creyendo en Jesucristo puede ser salvo ya solamente creyendo en Jesucristo y viviendo una vida desordenada puede ser salvo aleluya que vive y ese pastor sabía que esa iglesia vivía en desordenados y también habló usted para chequeando reglamentos de otras iglesias ya me di cuenta de que iglesia hablaba aleluya y para escuchando emisoras de otras iglesias así le decía le reprendía aleluya cada pastor cuida sus ovejas ya entonces al llegar a esto al llegar a esto el dijo y yo tomaré a vosotros y la vida no dice os tomaré a vosotros ya la vida y eso tomaré a mí mismo a mí mismo y por qué se tomaría a mí mismo en el versículo 23 que dice ahí está la respuesta el que me ama mi palabra aguardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con con él nosotros somos la morada de Dios la morada del Espíritu Santo la morada de Jesucristo aleluya y tenemos que estar con Jesucristo pero para eso tenemos que evitar el pecado Jesús no habita en un cuerpo pecaminoso no Jesús habita en un cuerpo de una persona que se ha arrepentido se ha bautizado y pasa la cena cada mes cuando pasamos la cena que dice el Señor el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en a eso lo va a venir a llevar y cuando permanecemos en Jesucristo oramos por el enfermo y el enfermo se sana usted que es miembro de esta iglesia usted oró por el enfermo y el enfermo se sana porque Jesús está con usted si Jesús no estuviera con usted quien lo sana quien lo sana no el milagro no lo hacemos nosotros el milagro lo hace Dios eso pasaba con Pablo también por eso Pablo dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros aleluya no temas ni desvalles porque yo el Señor tu Dios estoy contigo donde quiere que tú vayas ya su nombre es lo que va a venir a arrebatar a los que están con él y aquí dice los tomaré a mí mismo a mí mismo no dice los tomaré a vosotros esa palabra vosotros dice acá dice tomaré a mí mismo y le recuerdo que el diablo para engañar a Eva le habló la palabra de Dios igualito lo único que le dijo no morirás en la palabra eneo ahí le engañó y Eva la creación de Dios que Dios le había dado el mandamiento a Adán le dice así ha dicho Jehová no comas del fruto del huerto ni le toques y Dios no había dicho fruto Dios le había dicho no le toques Dios le había dicho del árbol de la ciencia y el mal no comeréis y la serpiente le recibe le habló así exactamente más bien Eva le dice no así ha dicho Jehová que el fruto del árbol prohibido no comeréis ni le tocaréis Dios no le ha dicho que no le toques como se vive no te comas esa mesa pero si le puedo tocar ¿quién vive? una cosa es comer y otra cosa es tocar aleluya y de ahí la serpiente se aprovecha y le dice no mores y como le aumentó Eva la palabra no le quemó al diablo cuando nosotros decimos la palabra tal como es el diablo se quema y no puede hacer nada y Dios te guarda de Trinomio 4.2 ¿qué dice? no aumentes ni quites a la palabra de Dios ahora Señor no aumentes ni le quites Eva le aumentó y por eso es que le diga yo que vive Jesús fue tentado igual que Eva ¿y qué dijo Jesús? lo que estaba escrito en la palabra de Dios lo que estaba escrito exactamente sin agregar y quitarle aleluya ¿quién vive? nosotros queremos ser salvos también tenemos que defendernos con la palabra de Dios por eso le digo procure leer la palabra de Dios si no leer la palabra de Dios ¿cómo se salva? si tenemos un enemigo suelto ¿quién vive? y ese enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar a los que hemos escapado de él el mundo está bajo su poder por eso nosotros no somos del mundo ni hacemos cosas del mundo somos pueblo de Dios santos escogidos de Dios que vive a su nombre y dice y sabéis a dónde voy y sabéis el camino aleluya y sabéis a dónde voy y sabéis el camino gloria al Señor y había uno que siempre era medio incrédulo le decía le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino que vive no sabemos tú a dónde vas Jesús había dicho que venía del cielo y volvía al cielo porque le di arriba que vive vino a casa y hizo hombre y murió por nosotros derramó su sangre para redimirnos con esa sangre y limpiarnos de todo pecado y tener herencia entre los santificados él es el que nos santifica él es el regalo de Dios que vive para el pecador Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí que es la verdad jesucristo que es el camino jesucristo que es la vida jesucristo yo soy yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí por jesucristo hechos 412 dice porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay otro nombre usted no se puede salvar por maría por pero por juan por nadie ni por el pastor córdoba ni por los discípulos del cielo jesucristo se puede salvar que vive aleluya hay muchos que cuando les pasa algo acuden al pastor córdoba pastor córdoba no es Dios yo no lo puedo salvar yo no le puedo poder resolver problemas hay uno que puede resolver todos sus problemas y él dice clama a mí y yo te voy a responder Jeremías 33 3 Dios él es el que te responde y él dice clama a mí y yo te voy a responder y te voy a entender cosas grandes y ocultas que tú no conocías su nombre dice así el señor claro clama a mí yo te voy a responder yo te voy a responder no clames al brujo no clames al rey no clames al pastor no clames a otra persona que no sea Dios clama a mí el señor Jesús dice más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura ¿quién vive? a su nombre a su nombre a su nombre Jesús es el camino que lleva a la vida eterna vamos ahora a primera de de Pedro el señor el señor nos ofrece una ciudad inmarsensible una ciudad celestial en primera de Pedro dice lo siguiente le voy a leer esto para que usted sepa que lo que Dios dice está confirmado aquí en primera de Pedro pero también dice otra cosa que Jesús no está diciendo ahí aleluya Jesús dice el que quiere venir en pos de mí diga y dice así mismo y haga lo que yo digo que viva ya encontraron primero de Pedro el capítulo 1 versículo 3 adelante dice así una esperanza viva aleluya bendito el Dios y Padre de nuestro señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Cristo murió y resucitó cuando la persona cree eso que Jesús murió y resucitó ahí viene el perdón de sus pecados ahí viene el perdón por eso Pablo dice yo preigo a Cristo y a Cristo crucificado porque hay algunos que predican a Cristo cuando era niño cuando era niño él no hacía nada él no perdonaba a nadie él no hacía ningún milagro cuando era niño aleluya igual que nosotros como se unió no hacíamos nada ahora señor Jesús comenzó su ministerio cuando tenía 30 años mayor de edad en Israel ahí se alejó de su papá y su mamá antes no acudió porque él guardaba la palabra de Dios honraba a su padre y a su madre y él sabía que mientras tanto no tenía mayor de edad él no tenía libertad para hacer cosas que 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 estaba todavía bajo el domino de los padres igual acá para que usted se bautice necesita tener 18 años cumplidos señor el Señor no apruebe ese bautismo porque desde que nace hasta los 18 años Dios lo tiene en su gracia ya viene a ser un niño un adolescente y Jesús dice que los tales es el reino de los cielos cuando pasa 18 años entonces ya es independiente de sus padres y ya tiene su DNI y a usted ya puede hacer lo que quiera irse a donde quiera es lo que hizo Jesús también después de 30 años que cumplió su mayoría de edad en Israel él sale deja su casa y se va al Jordán se encontró con Juan Bautista Juan Bautista lo conocía porque Juan Bautista es el Elías que había de venir Elías fue llevado al cielo él no conoció muerte aleluya y Elías vino pero no lo conocieron Elías vino con otro nombre con el nombre de Juan Bautista ¿quién vive? Dios pero el mismo Elías se vestía igualito y las palabras que estaban escritas en la ley que iba a hablar Elías esas las hablaba Juan Bautista porque Juan Bautista era aquel Elías que iba a venir a preparar el camino del Señor cuando Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán a los judíos y les decía que se arrepienten aleluya que dejen de hacerlo malo entonces ahí aparece Jesús en medio de muchas personas y Juan Bautista lo ve y lo reconoce y dice he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo presenta ante los demás aleluya porque él antes ya decía detrás de mí viene otro el cual no soy digno ni de aún desatar la marra de su sandalia no soy digno yo los bautizo con agua el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego ese se llama Jesucristo ¿quién vive? los milagros acontecen porque Jesucristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego ¿quién vive? aleluya y porque también le hemos pedido que hemos ayunado orado para que nos dé el Espíritu Santo y Dios nos ha ungido ¿quién vive? entonces cuando lo vea Jesús Juan lo conoció él el único que lo conoció y dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo gloria Señor y Jesús le dice bautízame Juan bautiza yo te voy a bautizar a ti no tú más bien bautízame a mí porque Juan bautiza sabía que Jesús no es cualquier profeta pues era Dios él lo había conocido en el cielo ¿quién vive? aleluya él lo había conocido en el cielo solamente que se había despojado de su gloria se había hecho hombre ya así como nosotros entonces yo te voy a bautizar a ti no señor bautízame a mí Jesús le dijo deja para que así se cumpla la justicia de Dios y Juan bautista lo bautizó ¿quién vive? a su nombre entonces y allí comienza se retiró él al desierto ayuno cuarenta días y cuarenta noches aleluya y los de los últimos días el diablo sabiendo que estaba con hambre lo tentó y le dijo si eres hijo de Dios di que estas peras se conviertan en pan Jesús le dijo escrito está Satanás no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios que me vean aleluya y lo volvió a tentar y Jesús lo volvió a derrotar lo volvió a tentar lo volvió a derrotar después dice la Biblia que el diablo se alejó de él de usted también lo va a tentar que usted recite la tentación lo va a volver a tentar recite la tentación lo va a volver a tentar recite la tentación él va a huir de usted y va a comenzar a tener miedo ¿qué me vean? aleluya porque el diablo sabe quién está con Dios y quién no está usted sabe eso ¿no? el diablo sabe quién está con Dios y quién no lo está aleluya y cuando sabe que hay uno con Dios el diablo huye huye hay diferentes tipos de demonios aleluya ¿qué me vean? a su nombre entonces aleluya Jesús lo derrotó pero no por eso que no lo tentó ¿no? después después se le mete el diablo a Pedro para darle un consejo eso que tú acabas de decir que vas a morir que vas a revertir al tercer día que no te acontezca te misericordia de ti mismo le dijo Pedro aleluya qué maravilla qué buen consejo sí o no de buen amigo ¿no? parece aleluya qué le dijo al Señor Jesús Satanás apártate de mí primero el diablo al diablo porque el diablo que está hablando por la boca de Pedro que vive aleluya cuidado usted por eso la vida dice no te confies en el hombre a veces pensamos que solamente los hombres que no tienen a Dios no y los hombres que están con Dios también no te confiesan aleluya yo no me confío ni de mí mismo yo tengo que examinarme cómo estoy yo aleluya porque el diablo engaña ¿cuántos pastores se ha engañado? el pastor que yo salí de Dios amor lo engañó terriblemente aleluya ¿quién vive? esa iglesia se cayó lamentablemente esa iglesia es de Dios pero los hombres pues se cayeron los hombres ¿quién vive? el Señor dice aleluya muchos son los llamados pocos los escogidos porque el diablo trabaja si el diablo se le metió a Pedro estando a su lado de Jesús Dios no respeta nada aleluya ten misericordia de ti mismo que no te acontezca eso pero si el diablo es parte de Dios para que haga ese trabajo Dios es el que lo había mandado hacer eso y Dios sabía que él tenía que morir y el otro está oponiéndose a lo que Dios ha establecido y teniendo apariencia de piedad te misericordia de ti mismo que eso que acaba de decir que no te acontezca Jesús le dijo apártate de mi Satanás primero lo reprendió al diablo que estaba en Pedro y después lo reprendió a Pedro y dice tú no pones la mira en las cosas de arriba tú estás poniendo la mira en las cosas de los hombres y a su nombre aleluya el día lo digas tú si Jesús no moría automáticamente quedaba igualito que nosotros en pecado que igualito y que que hubiera si una tragedia total porque ya no había salvación pues si al que Dios envió el diablo lo engañó quien vive el diablo así como engañó a Dan y Eva que Dios los hizo a su imagen él también quiso engañar a Jesús Jesús con la palabra lo derrotó pero después utilizaba las personas y aquí lo utilizaba a su mejor amigo aleluya quien vive antes le había dicho le había dicho bienaventurado pero porque no te le robó carne y sangre sino mi padre que te lo cielo es una bendición cuando Jesús le preguntó quien dicen ustedes que soy yo pero dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente quien vive Jesús le dice bienaventurado pero porque no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que te lo cielo en otras palabras tú sabes que yo soy el Cristo el hijo del viviente porque mi padre te lo ha revelado quien vive hasta ahí estaba bonito el problema que le entró vanagloria tenga cuidado usted con la vanagloria Dios te puede utilizar algo pero sepa que la gloria es para Dios no para usted sepa que no lo hizo usted sino Dios utilizándolo a usted algo quien vive ya él peca haciéndose creer que él era mejor que los demás y ahí vino el problema y el diablo lo acusó y pidió permiso se metió en peo pues se metió a Pablo también se le metió el diablo también había tenido una revelación y también se creyó mejor que los demás él mismo testifica a donde según el Corintios capítulo 12 ahí está a a a a Pablo lo afueteaba dice una enfermedad posiblemente le puso y he orado tres veces y Dios me ha respondido bástate con mi gracia porque en tus debilidades se perfecciona mi poder algo eso te debo que hacer dos débiles porque somos débiles y la gloria siempre es para Dios que vive Pablo te vive en el siglo de la revelación tremenda y y ya pensó que era mejor que los demás aleluya y el que estaba haciendo ahí eso no era él sino quien Dios y el pensar que mejor que los demás está robando la gloria a Dios aleluya la gloria siempre es para Dios él hace cualquier cosa pero es la gloria para Dios y a su nombre a su nombre gloria al Señor aprenda eso ya yo le puedo utilizar pero no se jacte no se jacte se jacta después va a estar caído aleluya aquí dice donde vamos vamos a leer gloria Señor en el primer de Pedro capítulo uno versículo tres adelante bendito Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que según sus su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros esta es la nueva Jerusalén por si acaso ya esto después del milenio la iglesia que va a ser arrebatada va a estar siete años en la boda del Cordero acaba de haber el anticristo siete años persiguiendo y matando y después de los siete años viene un terremoto mundial y va a acabar con toda la gente y animales gentiles ya el terremoto va a ser mundial la tierra se va a mover como choza dice la vida que me ve y ahí desaparecen los gentiles ya no hay gentiles solamente queda un pequeño grupo en Israel judíos a donde se quedan en las cuevas que ellos tienen que han construido ellos tienen cueva adentro ahí ahí se van a escapar de ese terremoto que va a ser pero desastroso quien vive entonces ahí viene Jesucristo con la iglesia a reinar por mil años y a su nombre pero ya no venimos así con este cuerpo pues ni con esta ropa venimos con un cuerpo celestial igualito a Jesucristo con vestidura blanca ya a reinar con Cristo durante los mil años ya y los judíos van a comenzar a crecer a crecer a crecer los mil años aleluya y de allí satanás esos mil años va a estar suelto ya pero va a haber pecado ya ese pecado viene es que satanás me engañó usted cuando peque usted no esté diciendo satanás me engañó usted diga he pecado he hecho lo malo delante los ojos de Dios señor ten misericordia no acuse a nadie se acusa el pecado es mayor y Dios no te perdona Eva le engañó el diablo y le echa la culpa al diablo si le engañó el diablo aleluya Adán le echa la culpa a Eva si le hizo comer Eva ya y así sucesivamente primero que la serpiente venga y para que te dejas engañar para que le crías al diablo y no le crías a Dios y Adán estaba allí también por eso vino el castigo más de lo que Dios le había prometido el castigo fue mayor por cuanto se excusaron usted nunca se excuse cuando peque ni le eche la culpa a nadie es pecado es pecado que me ve ya y entonces a usted puede decir misericordia a veces le echa la culpa a otra persona así tenga la culpa a otra persona no le eche la culpa a nadie no acuses para que no seas acusado no condenes para que no seas condenado con la misma vara que mires con esa vas a ser medio dice el señor y luego dice hipócrita primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno que me ve a su nombre ya entonces aleluya el pecado viene pues porque o sea siendo ya cristianos como viene el pecado si el diablo ya no está en nosotros entonces como viene el pecado por nuestra propia concupiscencia ya y hay algunos hermanos el diablo me engañó a mi me da pena el diablo ya no está con usted al aceptar a cristo pasar cena está jesucristo y si está jesucristo el diablo no puede entrar el diablo entra cuando usted está sin jesucristo se 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 descuidó de la oración se descuidó de la palabra de dios se descuidó de congregarse entonces jesús se aparta porque usted no está buscándole el diablo el señor dice si me dejar y yo también lo voy a dejar o no dice así así dice la biblia si me buscar yo voy a estar con vosotros pero si usted me deja yo también lo voy a dejar aleluya que me vean entonces cristiano que a veces se descuida de esas cosas el diablo regresa y encuentra vacía adornada y barrida vacía vacía que no está jesús no está jesús entonces va y busca siete espíritus peores y entre el hombre y ese hombre viene a ser peor que era antes que me es lo que pasa veía jesús nos ha libertado estamos libertados que ya no debemos de pecar pero pecamos hay este problema y porque pecamos por vuestra propia concupiscencia en la en el milenio satanás va a ser encadenado y lanzado en un pozo que arde con fuego y azufre ahí va a estar satanás durante los mil años pero el pueblo israel se va a multiplicar y va a haber pecado quien lo hace pecar el mismo la misma persona la misma concupiscencia satanás ya no ya no puede echarle la culpa que le está atado y como el pecado sigue 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 la gente va aumentando y el pecado aumenta también aleluya entonces dios manda sacar por un poco de tiempo a satanás y una vez que lo saca el reúne a todas esas personas que le gusta el pecado y no están tan bien con jesús porque jesús le reprende el pecado el va a gobernar con vara de hierro así como la iglesia cosecha claro aquí más o menos así ya pero él va a gobernar con vara de hierro aleluya que vive entonces muchos judíos no le va a gustar eso y cuando satanás es suelto él los va a contaminar lo demás y va a reunir un ejército como la arena del mar y se va a reunir en lugar en el lugar santísimo donde está jesús reinando y lo va a rodear y al rodearlo jesús pide fuego del cielo viene el fuego y consume todo y la tierra también es consumida se convierte en un lago de fuego ya vive ya no hay tierra sino un lago de fuego y los que nos salvamos nos vamos a la nueva Jerusalén como dice Apocalipsis 21 ahí está la ciudad donde vamos a vivir eternamente pero cuando somos arrebatados no vamos a quedarnos a vivir eternamente y allí vamos a bajar durante mil años en caballos blancos juntamente con Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señor y vamos a servir en el reinado pero los hombres no lo van a ver así de sencillo así como ahorita usted lo ve a Jesucristo él está aquí y usted no lo ve salvo que le dé una visión ahí sí ya pero mientras usted no lo ve igual también vamos a ser nosotros vamos a tener un cuerpo similar a los ángeles aquí hay ángeles usted no lo ve pues los ángeles si nos están viendo ¿quién vive? a su nombre el ángel dejó acá para los que le temen y lo defiende usted se va de aquí a su casa ahí va el ángel como usted aleluya se cayó del tercer piso el ángel lo defiende aquello que ya estaría muerto se cayó de arriba treinta metros para abajo arregló la calamina eso era para que muera pero Dios operó y no cayó de golpe sino algo que lo amortiguó algo que lo ayudó lo amado dice sentí que no se puso en mi mano y de costado caí dice él era para que se muera que lo vengo y dice no tú te vas a morir y justo que está ahí llega otro que no era evangélico se había caído del segundo piso o sea de arriba y llegó no tan enfermo después de dos tres horas se murió dice se murió le tenemos que operar mira el otro vino menos que tú ya se murió también te vas a morir que vive y él dijo no yo soy evangélico y creo en Dios y que Dios haga su voluntad si Dios quiere que me muera me muero si Dios quiere que me sane me sane y no se ha muerto ahí está por ahí está caminando que vive aleluya eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos y ya no se murió se cayó de treinta metros arriba de arriba de esa manera y se cayó ya lo daba por muerto y ahora está tranquilo normal ¿te duele algo? no no me duele nada mi madre un poquito que fue la que me apoyé dice ¿y por qué? no se porque el ángel de Jehová lo guardó lo que está salvo es noventa y uno lo que le tentó el diablo a Jesús si eres hijo de Dios tírate de arriba de la del techo hacia abajo porque escrito está que Dios se mirará a su ángel para que tu pie no tropiece en pie y te hagas daño arrójate si eres hijo de Dios aleluya eso está escrito el ángel de Jehová está para defenderte ya pero usted no tiene que tentarlo ya si no hace potentación y si te mueres y te vas al infierno ¿quién vive? sí porque está tentando a Dios a Dios no se le entienda aleluya ¿quién vive? sí a su nombre aleluya entonces así es lo que acontece nosotros vamos a tener un cuerpo similar a los ángeles ya y vamos a estar eternamente viviendo con Cristo en la nueva Jerusalén pero después de los mil años los mil años vamos a estar en Sion que es Jerusalén ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién vive? van a terminar todos con un terremoto mundial va a liquidar todos los gentiles y muchos de él también pero va a quedar un pequeño remanente ¿quién vive? sí si usted alguien lo ha descubierto usted la Biblia ¿cuánto va a quedar? ¿alguien leído la Biblia y sabe que ¿cuánto va a quedar? no no sabe no sabe porque la Biblia hay que meditarla ya usted ha leído que que como se llama el día dijo a Dios yo no más he quedado y me quiere matar Jezabel y yo no más he quedado y Dios le responde tú no más no has quedado yo tengo por ahí tantos escondidos profetas que no han doblado rodillas a los ídolos que viven a veces no se equivoca ¿no? no sabe lo que hace y ese número es el número que va a quedar en Israel es el número que va a quedar son miles no son millones pero si son miles que van a quedar en Israel cuando Cristo venga a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señor lo demás la toda la humanidad muerta ahora Señor ya su nombre y aquí dice en el versículo 5 que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y ese tiempo postrero estamos Jesús dice que habrá señales una señal la luna se va a convertir en sangre aleluya y la luna ya está convertida en sangre en ciertos países la luna la ven en sangre en otros países ven la luna normal después otro color va a sacar otro color va a sacar otro color ya eso están viendo en otros países sino que eso no es noticia porque el mundo está bajo el maligno y el maligno no quiere que la gente se entere que el fin del mundo viene quien vive para eso para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros la luna ya se está convirtiendo en sangre ahora señor aleluya a mí me enseñó el señor la luna como si fuera una tortilla de huevo me habló y me dijo muchas cosas pero todo estaba negro negro yo escuchaba la voz de Dios clarito ya y me enseñó el sol como un huevo como usted hace una tortilla de huevo así yo lo vi así que daba la vuelta ensangrentado en parte con sangre y en parte así medio otro color pues le digo como un huevo un huevo usted lo frie ya pero no todo porque tiene partes de otro color así lo vi y después me enseña una luz no sé qué distancia estaría y me dijo acércate a esa luz porque el fin del mundo está cerca eso ya hace cuarenta treinta y cinco años más o menos acércate a esa luz para que alumbres al mundo y es lo que estamos haciendo somos luz para alumbrar al mundo para que el mundo se salve si quiere que vive sálvese usted oyente sálvese la luz está en el mundo y esa luz se llama jesucristo y le está sanando liberando aleluya que vive lo demás no le puedo decir porque el señor me permití que lo diga ya aleluya y si lo quieres y quisiera decir pues primeramente no me voy a acordar porque se me dijo o sea algo de lo que al final lo de final estoy autorizado para hablarle pero el otro no aleluya que me vean y hablo con media hora después me enseña después ya veo la luz a los ocho días conocí el evangelio en una iglesia bien bien este humilde así como nació Jesús en un pesebre yo también nací en una iglesia bien humilde de tierra de esteras chiquita y también había poquitos miembros la iglesia tenía 14 años ¿cuántos miembros tenía? 12 y cuando llegué yo ya aumentaron a 13 ¿quién vive? aleluya ahí nací yo Jesús nació en un pesebre yo nací en una iglesia así de tierra pero había mil aros y yo oraba y Jesús bajaba y seguía orando y Jesús subía no subía solo aleluya y yo daba mi testimonio por ahí alguien me gritó hermano Córdoba dígame ¿quién es usted? ¿quién vive? aleluya yo soy un lo que creo en Dios porque aquí me predicaron pues ahí me predicaba y acepté a Jesucristo y a su nombre hasta que me votaron me votaron no por decir una cosa mala por decir la verdad ya ¿por qué me votaron? porque yo tuve una relación de Dios ya y Dios quiso que se cumpla y yo sentí ir a un lugar que nunca iba yo iba todos los días a esa iglesia chiquita todos los días y ya se había acostumbrado a verme todos los días pero un día domingo no fui el día lunes lo encuentro al tesorero por ahí que que se iba a la iglesia estaba bajando me dice hermano Córdoba anoche no ha ido usted si le digo anoche no he ido porque bueno Dios me llevaba a otro lugar ya y además acá hay mucho demonio que perturba así le dije y eso fue y le dijo al pastor y el pastor dijo ah este ha blasfemado como que quiere decir que en la iglesia no hay ningún demonio y si había demonio igual acá yo le digo que hay demonios de un momento va a salir gritando o no sale gritando acá yo no puedo decirle si a él le dicen que acá hay demonios si hay demonios si el demonio se metió en perro está todo Jesús ahí como no va a estar acá acá está usted está enfermo usted enferma el demonio sale gritando muchas veces que me ve y ahí había demonios ya no las personas eran demonios sino que se manifestaban no estábamos ahí haciendo vigilia y escuché por ahí alguien que reprendió y ahí dice ¿por qué reprenderá este hermano? ya pasó un minuto y pasa algo como si fuera un zorro por mi mano así caminando qué raro esto es lo que está reprendiendo y lo reprendí en el nombre del Señor Jesús está reprendo demonios sal demonios sal en el nombre del Señor Jesús pues yo lo sentí aleluya y se le pasa al copastor que estaba a mi lado y el copastor no reprendió nada y en la madrugada lo utilizó se enojó no sé por qué motivo y se fue abandonó el culto sin que todavía no termine ¿quién vive? al mediodía el copastor caminando como un pato ¿no se había puesto de acuerdo por el hospital? siempre los hijos al hospital con el copastor él me enseñó él me metió a la candela ya entonces era una subida y yo iba a su casa para irnos al hospital y vi alguien que iba como un pato así y de cuando en cuando volví a mirar atrás y ahí decía este Rodríguez se apellidaba este Rodríguez dice está jugando conmigo está jugando conmigo él ya sabe que yo estoy yendo a su casa y está caminando así para ver que y seguía caminando y después a una cuadra lo seguí viendo igualito después ya dije no Dios te da misericordia esto no está haciendo no está jugando está caminando así aleluya que vive y llegué ya me había visto y se paró ahí se quedó ahí hermano cordón mire como estoy que te ha pasado Rodríguez este estaba levantando un saco de arroz el trabajar en un mercado y al agacharme levantarme ya no pude más levantar y me quedé así y no puedo pararme lo oraste yo vamos a orar y allí nos hicimos a orar vamos a orar y oramos y le puse la mano le reprendí al demonio y se levantó sano y curado para la gloria de Dios nos fuimos a su casa salió su espada y nos fuimos a predicar ya y él reconoció hermano esto me pasa porque yo en la madrugada me enojé con el pastor siempre se enojó con el pastor no se quiere hablaron y no estaban de acuerdo entonces el otro quería que le dé la razón el otro no le daba la razón después agarró y se fue pero se fue enojado y por eso le aconteció eso que vive aleluya pero hace a Dios que Dios es grande misericordia no se enoje usted ya dice la Biblia que el enojo reposa en el seno de los necios que vive pero a veces uno tiene que tener cuidado porque tiene que estar pensando siempre en Dios que soy yo yo soy cristiano que alguien te venga así por aquí por allá cierro mi boca el salvista que dice señor cuando esté frente al impío cierra mi boca para no pecar con mi lengua como puede pecar con enojo que vive ya no hay que pecar con la lengua que vive entonces lo que pasaba pues ahí entonces este y me votaron porque hay mucho demonio que perturba y si había demonios no es que la persona sea demonio entonces el pastor con la vida dice este habla asfemado el hermano Francisco y ya no va a ser miembro hasta acá no va a entrar más acá y cuando lo vean huyan de su lado no se acerquen a saludarlos que me ve que maravilla y así aconteció yo veía los hermanos ahí viene el hermano y punto se apartaba yo ya había soñado así y después que soy yo el soy igualitito yo soy yo que iba a la iglesia veía el hermano no me saludaba veía otros nada me saludaba veía otros me dejaba con la mano estirando me saludaba después venía el pastor con su maletín ah es el pastor ese y me va a saludar igualito pasó y eso aconteció a la semana aconteció aleluya que vive y ahí después había hermanos que vendían por ahí café yo me iba a tomar café esto ha pasado esto ha pasado en la iglesia y el pastor ha dicho que no se junte con usted que cuando lo vean se vayan por otro lado que no caminen con usted que vive pero yo estaba orando para que me saquen de ahí estaba orando y Dios me sacó y me sacó bien porque yo después recapacité si Dios me saca me dice que me vaya de allí después voy a querer volver aunque sea ver a las amistades a los hermanos entonces para que no vuelva más mejor me saca expulsado pues me expulsaron a mí que me ven aquí se expulsan algunos hermanos que cometen pecado deliberadamente pero no se le permite pero no se le se le saca de la iglesia se le saca de la comunión deja de pasar cena deja de ser miembro el pastor deja de ser su pastor pero usted puede seguir viniendo cuantas veces quiere que viva alumnos piensa que sacarlo de la me decía es sacarlo de local no esto es un local no se le saca de la comunión ya en la vida hay un hombre que cometía pecado con la mujer de su padre Pablo dijo échenlo de vosotros échalo es que ya no pasaba cena ya no pasaba cena pues y le dice no conversé con él gloria señor ni coman con él y eso hicieron los corintios corintios que vive y ese hombre se arrepintió llegaba se ponía a orar a llorar y se y dejó de de molestar más a su a su madrastra porque era su madrastra que estaba cometiendo fornicación que vive ya y después ese hombre se arrepintió y Pablo se enteró que se había arrepentido y dijo perdónenle y recibalo como miembro y yo también lo perdono perdónale hijo porque ya sabemos la astucia de Satanás cuál la astucia de Satanás Satanás mira que alguien que pecó se humilló y usted no le perdona te va a acusar este ya se humilló tú ya le perdonaste pero mira el de acá no le perdona hay que perdonar que vive pues pero dice perdónenle porque ya sabemos la astucia de Satanás Satanás es bien astuto que vive aleluya entonces y Pablo dice yo ya lo perdoné y les he dicho que no se junten para ver si obedecen en todo aleluya así dice Pablo para ver si todos en todos son obedientes y si he visto que son todos en todos son obedientes que vive pero ahora perdónenle al que tal hizo porque se ha humillado y ya dejó el pecado se apartó del pecado que vive seguimos acá dice en el versículo seis de primera de Pedro en lo cual vosotros os alegráis aún alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas sepan que el cristiano para ser salvo va a ser probado y reprobado y cuando le venga una prueba no hable al pastor háblele a Dios estoy en esta angustia en esta prueba señor yo no sé cuál es el motivo de repente pecado hecho lo malo y yo no lo sé si es que no lo sabe si usted lo sabe ya pues para qué le va a decir eso esto he hecho señor es pecado hecho lo malo eso que vive pero si vienen pruebas que usted no ha hecho que usted no sabe por qué viene esa prueba viene esa prueba porque se está escrito que para ser salvo vamos a ser probados y reprobados dice en el versículo 7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecerero se prueba con fuego se ha hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo amén eso es lo que vamos a pasar cada cristiano para ser salvo vamos a ser probados y reprobados para ver si verdaderamente merecemos estar en la vida eterna porque que me vean según de Corintios primero de Corintios capítulo 10 que cuenta vamos a ver que dice acá aleluya gloria a Dios primero de Corintios aleluya y a su nombre a donde está que van a ser probados a a la encontró en el 10 13 dicen el 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar por tanto amados míos huir de la idolatría dice el apóstol Pablo que me vean aleluya y vamos a seguir leyendo y esto ya esto ya es para la cena ya versículo 15 adelante hasta el 22 dice así como a sensatos os hablo juzgar vosotros lo que digo dice Pablo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo ahí está hablando ya de la cena la cena del señor jesucristo no comer comida en la iglesia y la iglesia no se come comida aquí está hablando de la cena la copa dice la copa es el vino la bendecimos y cuando la bendecimos ya no es vino sino en la sangre de Jesús ahora señor la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan y nosotros con ser mucho somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan mirar a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar Israel aleluya comía de los sacrificios y en la ley no está permitido eso oye que cosa es sacrificio comer del guano sino que hace comida y lo sacrifican a un hijo o sea a nombre de un ídolo ya en la época de Daniel sabe por qué Daniel no quería comer la comida que comía el rey sabe por qué porque antes de llevar la comida al rey la ponían a un ídolo para que el ídolo le bendiga por eso Daniel no quería comer esa comida no es que el rey los dos si era una comida normal que la sacaba de la paila y la llevaba normal cualquiera la come esa comida antes de llevarla al rey la presentaban a un ídolo ¿quién vive? ídolo en los mercados usted ha visto que en los mercados a la entrada hay un ídolo ¿sí o no? la mayoría no sé si por acá los mercados hay un ídolo y a ese ídolo cada año le hacen aniversario hacen aniversario al mercado y el el agasajado es el ídolo aleluya entonces hacen comida en ese mercado y le dan a todos los que trabajan en ese mercado en honor en honor a qué al ídolo así es sencillo esos sacrificios a los ídolos es lo que dice acá y eso hacía Israel también que vive mirar a Israel según la carne la comida es para la carne aleluya mirar a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios o sea le rinden honor le rinden culto a los demonios y no a Dios está escuchando si y eso no hacemos nosotros ahora señor y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios aleluya quien vive 21 no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al señor somos más fuerte que él es una pregunta aleluya Dios es celoso él nos anhela celosamente ya porque nosotros somos la novia del cordero somos la novia estamos y allá va a haber una boda después de esa boda Jesús viene a reinar con su iglesia acción quien vive pero acaso por la novia ya acaso por la novia usted que clase de novia es fiel al señor hay que ser fiel aleluya te lees según de corintios capítulo 11 versículo 1 adelante ahí habla hasta el 3 o puede leer más en el 3 dice pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo Jesús porque somos la novia del cordero y como novia no podemos estar coqueteando con el otro con el demonio que vive aleluya eso habla para la cena ahí está la cena la mesa del señor usted hizo por ahí algún pecado usted ha participado de la mesa de los demonios aleluya usted que trabaje en un mercado le han dado comida de aniversario ha participado de la mesa de los demonios y no puede participar en la mesa del señor o pero queremos hacerlos al señor quien vive ahí está la mesa ahí tenemos el pan y tenemos el vino las copas los utensilios cuando oramos por el pan el pan ya deja de ser pan y viene a ser el cuerpo del señor Jesús y solamente lo podemos comer los hermanos miembros en comunión y el vino ese es vino que usted lo puede tomar normal cuando no lo oró el pastor para la cena usted puede hacerse un jugo de vino y tomarlo no hay problema pero cuando ya el pastor oró por el vino ese vino ya no es vino sino ya fue ungida con la sangre del señor Jesús así es así aleluya ya es ungido y solamente lo pueden participar los hermanos miembros en comunión quien vive a su nombre gloria al señor entonces así son las cosas del señor hay mesa de los demonios y mesa del señor usted procure no participar en la mesa de los demonios quien vive no encubre pecado usted encubre pecado usted está participando de la mesa de los demonios porque 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 acá dicen no participe de pecado ajeno no lo encubras aleluya el mundo es pecador por naturaleza nosotros tenemos nada que ver con el mundo nosotros entre cristianos no debemos de permitir el pecado hay que exhortar hay que reprender hay que redarguir Pablo le dice a Timoteo exhorta redarguye reprende porque hay que exhortar quien vive Jesús vino para exhortar que la gente le gusta que le exhorte es cosa de ellos Jesús dice mis palabras son de vida eterna quien vive y porque no le gustaba que le exhorte porque tanto pecado es como si le bajaran duro pero el pecado ahí sigue tiene que seguir bajando aleluya hay que tener cuidado no se complace usted con el pecado sea justo el Señor no se llevaba a ser justos ya y a practicar la justicia el que es santo santifíquese más el que es justo justifíquese más el que es inmundo sigue todavía inmundo el que es aleluya el que es inmundo sigue inmundo todavía el que es justo sigue justo todavía el que es santo santifíquese más todavía y aquí yo vengo pronto y a cada uno le pagaré según sus obras todo lo que el hombre sembrara eso lo va a cegar quien vive hay que tener cuidado porque Dios nos está mirando las 24 horas yo le veo cada vez que veo un par de horas acá y listo aleluya pero Dios no puede Dios usted se va por acá por allá él está mirando y sin duda de eso lea salmos 139 ahí dice el salmista donde huiré de tu presencia donde me voy a ir ahí tú me estás viendo quien vive ya por eso cada vez que quiera hacer algo hágalo pensando Dios se agrada de eso para que usted demuestre que usted conoce a Dios porque la Biblia dice que algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo porque peca y encubre su pecado y su pecado va a salir después arriba y ahí si va a ser feo que viva este primero de Timoteo capítulo 5 lea la Biblia lea la Biblia lea y haga lo que la Biblia dice gloria al Señor que viva Dios yo venía acá hermano que hermana vamos a poner de pie vamos a dar gracias al Señor aleluya gloria a Dios yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él amén vamos a orar comienza así gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos Señor Dios de Abraham de Isaac de Jacob gloria a Dios 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 aleluya 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 que las almas se conviertan a ti Señor Jesucristo y sálvalo Señor gloria a Dios gloria a Dios ayúdame a alumbrar al mundo Señor de misericordia en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Pizan amén y amén gloria al Señor aleluya voy a hacer una oración para reconciliación de la iglesia y también alguno que quiera aceptar al Señor Jesucristo también reconcíliese con Dios amén por primera vez o por segunda vez o usted ya es miembro reconcíliese con Dios reconciliados con Dios dice la palabra Dios a ver levante su mano diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y Todopoderoso te damos gracias en el nombre del Señor Jesús Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pizan amén llame aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor libre libre Cristo me hizo libre 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 para lavarme para lavarme siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios iglesia pentecostal la cosecha gloria al Señor en el IME estamos saliendo Jiromo Kegua 568 Jiromo Kegua Villa El Salvador gloria al Señor